¡Hola! Continuando con nuestra escuela de quesería casera, hoy vamos a hablar del cuajo. El cuajo como elemento coagulante de la leche y que lo vamos a utilizar para la mayor parte de los quesos que vamos a tener. Mirad, el cuajo coagula las proteínas de la leche. Por lo tanto, para entender cómo actúa el cuajo y los diferentes tipos que hay, tenemos que entender primero cómo es una proteína de la leche. Mirad, este dibujo, que es un dibujo muy malo, pero sí que es verdad que representa lo que sería un glóbulo de proteína de la leche. Las proteínas de la leche, denominadas caseínas, se dividen en tres tipos diferentes. De forma general, yo os lo he puesto aquí, unos de color rojo y otros de color azul que serían las alfa y las beta caseínas. Y estos puntitos aquí, azules más grandes, serían iones de calcio que mantienen unidos las alfa y las beta caseínas. Y luego esta especie de pelitos que salen aquí, fuera del glóbulo, serían las capa caseínas. Estos glóbulos de caseína se encuentran dispersos en la leche, o sea, cuando la leche no está coagulada, está en estado líquido, porque estas proteínas capa están cargadas con una carga negativa. Entonces, esta carga negativa choca contra las otras cargas negativas de las otras capa caseínas de los otros glóbulos. Por lo tanto, estas proteínas están disueltas en el agua o en el suero que luego quitaremos a la hora de hacer el desuerado. Entonces, mientras que la leche está líquida, estas capa proteínas lo que hacen es separar una micela de caseína de la otra. Se repelen. ¿Qué es lo que va a hacer el cuajo? La acción del cuajo va a ser muy fácil de entender. En el momento que el cuajo entra en contacto con la caseína, lo que va a hacer va a ser cortar o eliminar esta capa caseína. Entonces, ¿qué sucede? Este glóbulo de caseína ya deja de tener esta carga negativa y, por lo tanto, dejan de repelerse unas caseínas con otras y se van a juntar. Tienen mucha importancia aquí los iones de calcio porque son los que van a permitir cementar una caseína con la otra caseína, porque ya no están las capa caseínas que las separa unas con otras. En ese momento la leche deja de estar en estado líquido y vemos que aparece una masa sólida que es precisamente la masa de proteínas, de caseínas, que se han juntado unas con otras. Por lo tanto, es muy importante saber que el cuajo va a actuar siempre sobre las proteínas de la leche, sobre las caseínas de la leche. Del cuajo lo que nos interesa sobre todo es la enzima esta que se llama quimosina, que es la enzima que, digamos, pela estos glóbulos de caseína, la que va a quitar las capas caseínas para permitir que se junten unas con otras. Por lo tanto, para coagular la leche vamos a necesitar la acción de esta quimosina. Como comentábamos en el vídeo anterior, el hecho de que la proteína esté lo más intacta posible es muy importante para tener una cuajada consistente. Hablábamos del problema que suponía el aumento de la temperatura durante la pasteurización en la estructura de la proteína. Podéis entender ahora mismo que esta estructura que estábamos viendo aquí, cuando se somete a altas temperaturas se deforma. Por lo tanto, la estructura que tenemos es una estructura, digamos, más dañada de lo que sería una leche sin haberse sometido a la pasteurización. Y luego hablábamos de la necesidad de poner calcio, porque como veis, este calcio que está completamente insertado en el interior de las caseínas alfa y beta que se quedan aquí, es muy importante para poder cementar una con otra. Al deformarse durante el proceso de pasteurización la masa esta que vemos aquí, el calcio muchas veces queda atrapado, otras veces queda disuelto y no vamos a poder tener una estructura buena. Por eso es muy importante poner calcio en la leche pasteurizada. Además, muchas de las leches que nosotros compramos están homogeneizadas. ¿Esto qué significa? Están pasadas por filtros muy pequeños para que la grasa no quede en la parte de arriba. Ahora estamos todos acostumbrados a comprar leche de larga duración, que cuando la abrimos no tiene la grasa que se suele depositar en la parte superior. Y eso es porque la grasa está homogeneizada. ¿Qué significa? Está pasada por un filtro muy pequeñito que rompe la grasa en trocitos muy pequeños para que esté disuelta en la leche y no se quede concentrada arriba cuando la leche está quieta durante tanto tiempo. Imaginaros una leche UHT que tiene una fecha de caducidad de tres meses, tendría una capa de grasa porque la grasa se va acumulando puesto que tiene menor densidad en la parte de arriba. ¿Qué sucede? Que al pasar los glóbulos de grasa no solamente se romperán los glóbulos de grasa sino también los glóbulos de proteína. O sea, estas grandes masas, estas caseínas, al pasar por los filtros pequeños se quedan mucho más pequeñitas también. Por lo tanto, esto también va a afectar a la estructura final de la cuajada. Por lo tanto, no solamente las leches UHT vamos a tener el problema de la deformidad por el aumento de la temperatura durante la pasteurización, sino también los procesos de homogeneización que van a cortar esos glóbulos de proteínas grandes, esos glóbulos de caseína, al obligarles a pasar por estos filtros junto con la grasa, lo van a dejar muy pequeños. Por lo tanto, las estructuras no van a ser tan fuertes, tan duras. Vamos a poder trabajar con ellos, vamos a tener cierto grado de coagulación, pero no tan grande como las leches que están sin pasteurizar o sin homogeneizar. Bueno, vamos a centrarnos ahora entonces en los tipos de cuajo que hay y en la presentación que tienen. Mirad, el cloruro de calcio de quesería normalmente se encuentra en forma diluida, es un líquido además transparente y es una disolución de sales de cloruro de calcio. Normalmente se trabaja con una disolución de 330 gramos por litro de leche, perdón, de agua destilada. Esta es la disolución de cloruro de calcio. Y de aquí se viene a utilizar pues aproximadamente la misma cantidad de cuajo que de cloruro de calcio. Sobre todo si trabajamos en leches, como os comentaba, pasteurizadas, es completamente necesario utilizar. Vale. Luego, los otros diferentes tipos de cuajo que hay. Los tipos diferentes los podemos clasificar sobre todo por su presentación. Vamos a tener cuajos que van a venir en forma de polvo y cuajos que van a venir en forma líquida. Los cuajos en forma de polvo suelen ser cuajos industriales, son cuajos mucho más baratos de producir y además son cuajos que se conservan durante más tiempo, son más fáciles de transportar, son cuajos industriales, económicamente pues mucho más baratos. Y los cuajos líquidos son cuajos normalmente más naturales y son derivados de los extractos de los estómagos de los animales. ¿Por qué? Mira, los estómagos de los animales lactantes tienen estas enzimas que hablábamos, esas quimosinas, las tienen de forma natural porque es la manera que tienen los lactantes de digerir la leche de la madre. Entonces, estos cuajos están extraídos directamente de los estómagos de los lactantes, de animales que todavía en el caso de rumiantes, porque son los que trabajamos nosotros, no han empezado a tomar otros alimentos sólidos que no hayan sido exclusivamente de leche. Por lo tanto, en el comercio vamos a encontrar cuajos de ternero, cuajos de cordero y cuajos de cabrito. Como veis, se diferencian también un poco en los colores y también en los sabores, porque no es igual hacer un queso con cuajo de ternero que hacerlo con cuajo de cordero o cuajo de cabrito. ¿Por qué? Porque esto, como os comentaba, son extractos de los cuajares, de los estómagos, de los animales lactantes. Por lo tanto, no van a llevar solamente las enzimas que van a cuajar la leche, estas enzimas que habíamos dicho, estas quimosinas, que van a afeitar estas proteínas capa y van a producir la coagulación, sino que llevan también otra serie de enzimas que son compuestos bioquímicos que van a trabajar no solamente sobre la coagulación de las proteínas, sino también sobre las grasas y sobre las otras propias proteínas en sí. Con lo cual, vamos a tener sabores, aromas completamente diferentes. Estos cuajos naturales dan unos quesos con unas características organolépticas superiores a los que se trabajan con cuajos exclusivamente hechos de forma química, que son estos cuajos en polvo. Estos cuajos en polvo lo que hacen es que se hace un extracto de organismos modificados genéticamente son bacterias que producen exclusivamente esta quimosina. Entonces, es como si trabajásemos exclusivamente con la enzima que coagula la leche, ¿vale? Pero no tiene ninguna otra enzima más. Es exclusivamente agentes coagulantes. Lo que se hace es que tenemos unas bacterias que las modificamos en su código genético para que produzcan exclusivamente esta quimosina. Esto luego se extrae esta quimosina, se purifica y se presenta en un polvo. Estos cuajos tienen una potencia mucho, o sea, muy superior a estos otros. En quesería casera es muy difícil de manejar estos cuajos porque se trabaja con casi miligramos para poder cuajar la leche. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros trabajamos con un exceso de cuajo? Pues crees que es el exceso de cuajo, o sea, el exceso de enzima que no trabaje sobre las proteínas porque hay más cuajo que proteínas, o sea, hay más encima que proteína y por lo tanto quedará la leche, da a los quesos un sabor amargo. Aparte también vamos a tener un problema estructural porque va a quedar una cuajada muy compacta y muchas veces los quesos quedan con una textura como muy de chicle. Entonces, son cuajos, os digo, sobre todo de tipo industrial. Y además, pues para quesos donde no se aspira a tener unas características organolépticas pues muy diferentes. Para trabajar con cuajos líquidos son más fáciles de osificar y además tenemos quesos, digamos que organolépticamente de más calidad, por decirlo de alguna manera. Nos queda luego un tipo de cuajo que es el cuajo vegetal. Este cuajo es vegetal porque es un extracto de la flor del cardo, de la cinara carduncus. Se ha visto que hay determinados vegetales, como es el caso del cardo, de la familia de las alcachofas, que tienen capacidad de coagular la leche. También es verdad que hay otros vegetales, como pueda ser la ortiga también o incluso la higuera, que tienen esta capacidad. Por supuesto, estas cuajadas son cuajadas blandas, son cuajadas más de tipo láctico. Estas cuajadas que estamos hablando aquí, como estamos trabajando con enzimas, son cuajadas de tipo enzimático, que suelen ser más duras. Otro día hablaremos de las cuajadas lácticas y este tipo de cuajo, es el cuajo de cardo. En España es muy conocido porque hay quesos que se hacen exclusivamente con cuajo de cardo, como pueden ser todas las tortas del casar, las tortas de la cinara, los quesos extremeños, incluso quesos portugueses que están también en la misma zona. Y también los quesos canarios de guía, que se denominan quesos de flor, se llaman precisamente de flor por eso, porque están hechos con cuajo de cardo. Los hay de flor, como os decía, y los que se denominan de media flor, porque se pueden conjugar el cuajo de cardo con el cuajo de cabrito y por eso se denominan cuajos de media flor, porque tienen media y media. En cuanto a los cuajos, os voy a contar una cosa muy curiosa y es que los cuajos son intercambiables en la leche entre sí, siempre y cuando el animal tenga la misma pezuña. Esto es un tema de evolución genética, entonces el cuajo de ternero, cuaja leche de cabra, el cuajo de cabrito, cuaja leche de vaca, el cuajo de oveja, cuaja leche de vaca, leche de cabra, etcétera. Son intercambiables entre sí, como os comentaba antes, los quesos de media flor se hacen con cuajo vegetal de cardo y cuajo de cabrito. Pero ya os digo, esto se puede hacer porque los animales tienen la misma pezuña, pisan igual y no lo podríamos utilizar, por ejemplo, con el cuajo, estos cuajos para un camello, por ejemplo, o para un reno. Entonces, es una curiosidad filogenética que bueno, que ahí os dejo para que veáis la naturaleza, que cosas más maravillosas nos dejan. Entonces, estos cuajos son los que podemos utilizar para pasar la leche de estado líquido sólido y habéis visto ya cuál es su base química. Nos vemos en el siguiente vídeo.